Hola, ¿cómo están todos? Aquí ya terminando el año, ¿verdad? Nada más una semana más y se acaba este año del 2015. Y yo sigo compartiéndoles videos. Hoy aquí en Temécula pues está lloviendo, está haciendo frío y hoy no salí. Así que dije, les voy a compartir otro video hoy. Bien, este video es si tú quieres que tus uñas se vean más limpias, más blancas. Y es tan sencillo. Lo que vas a necesitar va a ser bicarbonato o baking soda y limón. Bien fácil. Vamos a empezar con el bicarbonato, unas 4 cucharaditas. Una, dos, tres y cuatro. Y vamos a usar unas 10 gotitas de limón. Como ves, hace burbujas. Y le vamos a utilizar una cucharadita de agua. Vamos a revolverlo bien. Y esto es todo lo que vas a necesitar para tener unas uñas más limpiecitas, más blancas. Vamos a ver. Puedes usar un cepillo que esté bien suavecito. Este está bien suavecito. Y tallarte tus uñas como por un minuto, ¿verdad? Nada más un minuto. Así. Lo puedes dejar reposar unos 3 minutos después de que te diste tu masajito con el cepillo por un minuto. Y después nada más te las enjuagas. Así de fácil, ¿verdad? No te va a costar nada de trabajo. Después, ya que seques tus uñas, puedes ver los resultados. Y te puedes hidratar tus uñas. Yo lo que uso también es el aceite de coco, ¿verdad? Algo natural. Bien, bien natural ahorita. Te puedes secar tus manos y aplicarte un aceite natural, el que tú tengas o a tu gusto. Este es puro aceite de coco que también le puedes agregar unas gotas de lavender para el olor. Y sí, las uñas quedan muy limpiecitas, muy limpias. Y algo tan sencillo que tú ya tienes en tu casa, en el refrigerador y tan económico. Así que espero te guste este video. Y no se te olvide limpiarte tus uñas. ¡Nos vemos!